El Pagarro, el gallo, la corona, el músico, el músico Para un tequila lo combinamos con limón Pa' amenizarlo es ley que suene el acordeo Para el desastre es un buen caballo Para dispersar la mente el rancho Y como el señor donde la barba claro está que no habrá dos De este premillo lo miraban con arturón Con los hermanos a la mafia bien le aprendió Sin palabras para quien se entiende Y para el que no, no le conviene Si es que hay algo que le sabe el hombre es escribir un corrido Por el pecho, por la palma y por el señor de la barba Que como le agradeció De los quince en adelante las cosas cambian bastante Y la vida bien lo trató La supera en el cuadril Y carga bien el fusil Puestra en la escuela de Arturón Seguimos haciendo el hombre Clasificado Muchos recuerdos plasmados en la zona sur Por Cuernavaca, Distrito y también en Cancún Acapulco era segunda casa La sierra y los ranchos por la palma Patrullando en carros empotrados con la consina en común Es que en las rocas y al pecho cuelga su acordeón Les pasa tono el tiempo y no es de su reloj Tocaremos un corrido grande Suena fuerte la del ayudante Con banda y también con las guitarras suena bien, le da sabor El consentido de Arturo lo recuerda con orgullo por todo lo que aprendió Se retira mucho gusto, le gusta pasarle a gusto y otra pieza ya pidió Sigue la supera ahí Y como lo vio venir Otra vez se amaneció